Críeme a Martín Elida, que él va a ser grande, va a ser alguien importante. Tenía 15, él tenía 5. Cuando yo grabé él tenía, yo tenía 17 y él tenía 7. Él le llevaba 10 años, entonces yo tomé a Martín como si fuera un hijo. Entonces le di valores, lo aconsejaba, le hablaba, lo llevaba al colegio cuando podía, porque yo vivía en Bogotá y venía muchas veces a verlo, viví con ellos aquí en Valledupar, muchas veces en Villacarel, ahí vivimos muchos años con mi mamá. Fue una gran experiencia con Martín, a Martín lo enseñamos a cantar, lo enseñamos a bersear, me lo llevaba para mis presentaciones, me lo llevaba escondido de mi mamá, porque como era menor de edad, Martín, y pues yo también era menor de edad, pero yo tenía que salir a trabajar, ¿sí me entiendes? Eran dos niños trabajando. Y yo quería que mi papá supiera que yo le estaba haciendo lo que él me había pedido, la tarea que me había encomendado, que la estaba haciendo muy bien. Y por lo tanto, como mi papá me llevaba a mí de pequeñito, de la edad de 5 años, a las presentaciones, entonces yo intentaba hacer lo mismo para que él viera y le explicaba, mire, yo sudo, con esto que yo suyo estoy haciendo un sacrificio, estoy trabajando, a mí me gusta la música, estoy haciéndolo felices a ellos. Y él me preguntaba cositas, santo, ¿y por qué esto? ¿por qué lo otro? Y yo le respondía, entonces por eso él decidió ser cantante, porque lo enamoró de lo que yo estaba haciendo. Y bueno, empezó cantando en el barrio, empezó cantando las parrandas de los 15 años de las amiguitas del barrio, él no cobraba, porque lo que le gustaba era cantar, vivía apasionado con eso. Se encerraba en el cuarto, apagaba el aire acondicionado, para sudar, para hacer lo mismo que yo, para que los chorros de sudor que yo le mostraba, los de él también fueron reales. Entonces, este Martín de verdad era una persona que tenía mucho carisma, tenía un ángel muy bonito. Bueno, hay muchas emociones encontradas, ¿sabes? Porque es que, de igual manera, yo les compartí a ellos cómo crié yo a Martín, que fue lo que me correspondió como su hermano mayor, y como su segundo papá, como decía él. Pero todo esto fue como, pues, digamos, devolví un poquito el cassette, y pues me puse sentimental en algunas escenas, y eso me sirvió también como para salir adelante con la proyección, con el proyecto, ¿no? Porque los inyecté, todos esos recuerdos que me dieron buena energía en ese momento, los inyecté en la novela. Y, pues, como todo, también hay ficción, hay partes reales, hay otras que no. Igual le doy gracias a Dios porque me tuvieron en cuenta para este proyecto, hice de mi propio personaje, y fue muy bonito porque fue como volver a vivir la historia desde que viví con Martín. Cuando estaba Martín en el féretro, cuando estaba en el cajón, en el ataúd, esas lágrimas, no tuve que actuarlas, gracias a Dios, porque las sentí como... como si fuera el momento, ¿ves? Entonces, a mí me da muy duro todavía hablar de este tema porque para mí está muy reciente y es mi hermano, mi hijo, es como perder un hijo, ¿ves? Y yo perdí un hermano y un hijo, entonces realmente me deja mucha nostalgia y trato de recordarlo en los mejores momentos que vivimos, cuando era pequeñito, que salíamos a jugar al parque, que lo llevaba a los centros comerciales, que lo montaba en las maquinitas. Entonces, todo eso prefiero recordar como para no autoflagelarme, ¿ves? Entonces, yo trato siempre de contar las mejores cosas de Martín.